Muy bien, revisa el cuadro resumen que elaboraste en el libro del área sobre polígonos. Luego analiza el siguiente problema y nos dice, la suma del número de vértices. Ah, ¿cuántos vértices tiene un polígono? N, profesor. La suma de vértices y el número de ángulos internos. Igual, tiene n ángulos internos. Dice, de un polígono es igual a 30. Ahí lo tenemos, es 30. Entonces acá, 2n, profesor, es igual a 30. Número de lados viene a ser, profesor, 15. 15 lados. Es decir, es un polígono de 15 lados. Determina el número de diagonales de dicho polígono. Profesor, el número de diagonales totales que tiene un polígono está dado por n, por n menos 3 sobre 2. Entonces decimos, número de diagonales será igual a 15, por 15 menos 3, todo sobre 2. 15 menos 3, profesor, es 12. Entonces mitad 1, mitad de 12 es 6. Número de diagonales será igual a 6 por 5, es 30. Llevo 3. 6 por 1, 6, más 3, es 9. 90 diagonales tiene dicho polígono.